Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que brindan los zapatos, que sentidos ajustados, de muchos colores, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Venga hacia mí, podemos hablar tranquilos. Venga hacia mí, esta noche puede ser feliz. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Venga hacia mí, podemos hablar tranquilos. Venga hacia mí, esta noche puede ser feliz. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Venga hacia mí, podemos hablar tranquilos. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras, que es mentira, va a tener de todos los ojos. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras. Más americana, benditos baratos, químicos y cifras.